El fiscal Caballero habría imputado a tres personas del Zoológico de Córdoba por la desaparición de pájaros descomisados por la Secretaría de Ambiente en Tancacha y puestos en guardia en ese lugar. Funcionarios del ZOO dicen que todavía desconocen este hecho y sí admiten la imputación de un empleado. Hoy nos enteramos que un empleado del Zoológico había sido citado por un fiscal y bueno, nosotros no vamos a percibir a conocer específicamente la causa. O sea, nosotros tenemos varios descomisos, su Secretaría de Ambiente a través de Fauna nos trae aproximadamente unos tres descomisos a la semana para decirte algo lo que incluyen pumas, zorros, guacamayos, nuestra labor y que no es parte del trabajo del Zoológico pero colaboramos con Fauna, es recuperarlos, algunos animales han sido liberados mismas notas han sido reproducidos por los medios como los pumas que recuperamos la otra vez. Así que bueno, no nos caeremos al fiscal a ver de qué se trata la causa porque todavía nosotros la desconocemos. ¿Saben de pájaros de Tancacha que hayan traído aquí? No, no, nosotros somos depositarios judiciales, no nos explican de dónde vienen los descomisos solamente nos dejan los descomisos, solamente habría que decir a Fauna a ver que ellos de dónde son cada uno de estos descomisos y bueno, como te decía, ahora cuando nos acercamos al fiscal que nos diga cuál es específicamente la causa porque nosotros no la conocemos todavía. ¿Saben si algún grupo de pájaros fueron remitidos al Zoológico de Buenos Aires? ¿O algún zoológico de Buenos Aires? No, 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 nunca, nunca. Los animales de acá se recuperan, que por ejemplo para el Día del Ambiente hubo una gran liberación que hizo la Secretaría de Ambiente, algunos por las condiciones que llegan también pueden ofrecer mortanda y los otros están en el Hospital Veterinario del Zoológico. Pero algunas informaciones decían que había tres imputados de aquí, ¿ustedes saben algo? ¿O esta persona citada fue imputada? No, no, una sola persona, una sola persona del Zoológico. ¿Pero que imputada o sí? Sí, 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 imputada, pero una sola persona del Zoológico, un solo empleado del Zoológico. ¿Y qué imputación tiene? No, no, desconocemos, por eso te digo, hoy cuando nos apercebemos ante el fiscal no vamos a enterar de la causa específicamente. ¿Es un empleado de planta? Es un empleado, no, 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 no es un empleado de planta, es un contratado.